Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba ibas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Y te pedí tres deseos mientras durmiendo en el desmán He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvidé Otoños de llanto goteando en tu piel Pues sobre nubes de otoño Las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar 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 Creator пой Imaginé la vida sin ti, en todo lo que me planté siempre estabas tú, solo tú sabes bien quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada, siempre me tuviste cuando me necesitabas, nadie mejor que tú sabrá, que di todo lo que pude dar. Y ahora tú te vas, así como si nada, acortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas, así yo, que me pierdo entre la nada. Y dónde quedan las palabras, y el amor que me jurabas. Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo has ido. Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido, no habrá nadie que te amará. Así como yo te puedo amar. Y ahora tú te vas, así como si nada. Acortándome la vida, acortándome la vida, agachando la mirada, y tú te vas. Y ahora tú te vas, así yo, que me pierdo entre la nada. Y dónde quedan las palabras, y el amor que me jurabas. Y tú te vas. Por más que busco no encuentro razón, por más que intento no puedo olvidar. Y ahora tú te vas, así como si nada. Acortándome la vida, acortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas, así yo, que me pierdo entre la nada. Y dónde quedan las palabras, y el amor que me jurabas. Y tú te vas. Hasta que me olvides voy a intentarlo. No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera. No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides voy a intentarlo. No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa. Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna. Hasta que me olvides. Hasta que me olvides. Tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides. Voy a amarte tanto, tanto. Como fuego entre tus brazos. Como fuego entre tus brazos. Hasta que me olvides. Hasta que me olvides. Y me rompen mil pedazos. Continuar mi gran teatro. Hasta que me olvides. Hasta que me olvides. Y voy a abordar tu sueño en la almohada. Llenar poco a poco el silencio con tu abecedario. Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado. Hasta que me olvides. Hasta que me olvides. Tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides. Voy a amarte tanto, tanto. Como fuego entre tus brazos. Hasta que me olvides. Hasta que me olvides. Hasta que me olvides. Y me rompen mil pedazos. Continuar mi gran teatro. Hasta que me olvides. Hasta que me olvides. Hasta que me olvides. Oh, 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 oh. Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared. Y voy a colgar en tu pecho La noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en cana Siempre tan lejana como el horizonte Ando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Por amarte así Así voy caminando en esta cuerda floja Por atrás de tu huella convertido en sombra Un beso del amor que me negaste un día Tentando los segundos que he pasado por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Y cuando está despierto por hacerte mía Será 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 como tú quieras Pero así Tengo que esperarte Tengo que esperarte siete días No poder besar Sin poder besar Sin poder tocar No deseamos confiar la mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte ¡Arriba! ¡Arriba! Por amarte así, es cansar de fortuna si se diga es tío, pero que tampoco acaso está prohibido, sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así, a paso de todo que se puede besarla, en el signo de la casa, ardiendo deseos mi cadáveridad. Por amarte así, por amarte así, por amarte así. ¡Arriba! 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 Ya me enteré... La verdad es que me extrañas tanto, lo sé... Ya me enteré... Ya me enteré... Ya me enteré... ¡Arriba! Ya me enteré... Ya me enteré... Si te imaginabas... Si te imaginabas... Yo no soy aquel... Que el mundo te ofreció... En el que tú... Piegamente confiabas... Piegamente confiabas... El hombre de tus sueños... Ese no soy yo... Si alguna vez... Mirándote... Mirándote a los ojos... Yo te robé... Un trozo de ilusión... Te juro hoy... No quise hacerte daño... Yo no... Y si he fallado en algo... Te pido perdón... A ver... ¡Mentiroso! Porque sé que te he engañado... Para estar aquí a tu lado... Cuántas cosas una vez te prometí... Mentiroso... Pero es que te quiero tanto... Tú no te imaginas cuánto... Y de eso... Si que nunca te he mentido... ¡Ay! Mentiroso... Yo no soy aquel... Que tú te imaginas... Que yo no soy aquel... Que el mundo te ofreció... En el que tú... Ciegamente confiabas... El hombre de tus sueños... Ese no soy yo... Si alguna vez... Mirándote a los ojos... Ya te robé... Un trozo de ilusión... Te juro hoy... No quise hacerte daño y honor... Y si he fallado en algo... Te pido perdón... ¡Venga! ¡Mentiroso! Porque sé que te he engañado... Para estar aquí a tu lado... Cuántas cosas una vez te prometí... ¡Ay! Mentiroso... Pero es que te quiero tanto... Tú no te imaginas cuánto... Y de eso... Si que nunca te he mentido... ¡Ay! Mentiroso... ¡Ay! Mentiroso... Te quiero tanto... Lo que me interesa... Quiero ser tu canción... Desde el principio al fin... Rezarme en tus labios... Y ser tu carmín... Ser el jabón que te suaviza... El baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de cena Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno, no tengo hora fija De mañana a tarde a noche no hago dieta Este amor que alimenta mi fantasía Es mi tiempo, es mi sueño, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Solo el hombre que sabe querer Solo el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida En su vida Que emoción todo, ¿no? Mirándote a los ojos Por haría Que tienes algo nuevo que contar Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? La que me fue Se te hace tarde Y llévate el paraguas Por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Que no sospeche Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Es un ladrón Que me ha robado todo Pregúntale 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 ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme. ¿Por qué el amor es incurable? ¿Por qué el dolor es indomable? ¿Por qué? Es imposible olvidarte, no sé por qué. El cielo gris se va cerrando, los días de llorar se cansan. La risa se me está apagando, lo mismo que las esperanzas. ¿Y tú dónde andarás ahora? Quizás te estés enamorada, sufriendo porque no te amas, desesperada como yo. ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme. ¿Por qué el amor es incurable? ¿Por qué el dolor es indomable? Es imposible olvidarte, no sé por qué. Sillas vacías, vasos usados, puertas vencidas, cuartos cerrados. Si ya no estás conmigo, ¿de qué me sirve tanto espacio? ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme. Porque el amor es incurable, porque el dolor es indomable. Es imposible olvidarte, no sé por qué. ¿Por qué, no sé por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme. Porque el amor es incurable, porque el dolor es indomable. Quisiera ser como la luz y desaparecerme. Es imposible olvidarte, no sé por qué. 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 Empiezo a notar que te tengo. Empiezo a asustarme de nuevo. Sin embargo lo guardo en silencio. Voy a dejar que pase el tiempo. Empiezo a soñar con tus besos. No voy a decirlo hasta que tú sientas lo mismo. Porque tengo miedo, miedo de quererte y que no quieras volver a verme. Por eso dime que me quieres. Por eso dime que me quieres. O dime que ya no lo sientes. Que ya no corre por tus venas el calor que siento al verte. No lo intentes. Sé que me mientes. No lo intentes. No lo intentes. No lo intentes. Que se va apagando. Que se va apagando lo nuestro. Ya dirás que eso es mentira. Que soy el único en tu vida. Que sigo notando perdida. Ya no me digas que me quieres. Ya no me importa lo que sientes. No lo intentes. No lo intentes. Aquel amor que me abrazaba. Ya no quema. Solo es fuerte. No lo intentes. Sé que me mientes. No lo intentes. No lo intentes. Ya no me digas que me quieres. Ya no me importa lo que sientes. Aquel amor que me abrazaba. Ya lo quema. Solo es fuerte. No lo intentes. Sé que me mientes. Lo intentes. Ya no tengo miedo. Ya no tengo miedo. No lo intentes. La muerte de la была. Quase que me merece. Una muerte de la была. Mi SS Ser ridículo. Solo es fuerte. Puede más. берeme. Las de losСТ意. Y en una noche. He visto entre los árboles que quedan bajo el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente Y eres tú El sol se ha levantado por levante Y el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón que le has hecho a mi corazón Corazón luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Yo por ti corazón mágico Corazón que le has hecho a mi corazón Corazón luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así La vida siempre ha sido así Tú por tu lado La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón mágico Corazón Corazón que le has hecho a mi corazón Corazón que le has hecho a mi corazón Corazón luna llena canción de amor Corazón luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así La vida siempre ha sido así Tú por tu lado La vida siempre he URL Corazón luna llena canción de amor No hace falta que me quite la mirada Para que entienda que ya no queda nada Aquella luna que antes nos bailaba Se ha cansado y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos que nos damos Y tu fugitiva Andas perdida en otro lado Yo no quiero caricias de otros labios No quiero tus manos en otras manos Porque yo quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Agosto va pasando Sediento, cansado Y en su mente algo le dice Los días que has vivido Quedaron de lado Para ver cómo decides No te pares a buscar caminos Que no tienen un final Escucha siempre a tu corazón Y él te guiará ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas Vuela alto, no te rindas ¿Qué más le da si quiere soñar? Pero cierran sus ojos al despertar No permitas que tu vida Pierda el fuego que tenía Ahora que se ha ido Se siente perdido No es sencillo echar de menos Su vida ha dado un giro Ya nada es lo mismo Pero nadie dijo miedo No te sientas solo en ese infierno Que viste de ciudad Aquí te estaremos esperando No mires hacia atrás Y qué más le da si quiere volar Pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas Vuela alto, no te rindas ¿Qué más le da si quiere soñar? Pero cierran sus ojos al despertar No permitas que tu vida Pierda el fuego que tenía No te pares a buscar caminos Que no tienen un final Aquí te estaremos esperando No mires hacia atrás Y qué más le da si quiere volar Pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas Vuela alto, no te rindas ¿Qué más le da si quiere soñar? Pero cierran sus ojos al despertar No permitas que tu vida Pierda el fuego que tenía ¿Qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas Vuela alto, no te rindas ¿Qué más le da si quiere o no? No te caigas, no desista No te caigas, no desistas No te caigas, no desistas Símbolo, nada, oías De c listed tamte Sabes vida mía Que cuando cae el sol y se apaga el día La luna brilla pura y limpia Pues tú la iluminas con tu amor Con tu belleza y con tu olor Con tu cariño, tu alegría y con tu voz Pero si tú no estás, si tú te vas La luna mengua y desaparece Y las estrellas la encontrarán Y descubrirán que mis lágrimas Me ceden en algún lugar Sin más amparo que mi propia soledad Y ahora morirme no sería más desgracia Que perderte para siempre Ay mi vida no te vayas Porque yo sé que esto es amor del verdadero Y sin dudarlo ni un momento Te confieso que te quiero Sin dudarlo ni un momento Y ahora mi guitarra Cuando tú no estás Se me parte el alma Me haces jugar malas pasadas Levantas mi ánimo Como cuando me hace falta Sabes hacerme reír a carcajadas Puede que mañana veas en mi rostro La luz del alba La luz del alba Que perderte para siempre Que perderte para siempre Ay mi vida no te vayas Porque yo sé que esto es amor del verdadero Y sin dudarlo ni un momento Y sin dudarlo ni un momento Te confieso que te quiero No, 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 no Porque yo sé que esto es amor del verdadero Y sin dudarlo ni un momento Te confieso que te quiero Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta A esta noche blanca? A nuestras vidas Que ya han vivido tarde Que han visto mil colores De sábanas, de seda Y cuando llueve Te gusta caminar Y tú vas abrazándome Sin prisa aunque te mojo Amor mío Lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta nada Y estoy aquí Tan enamorado Y así La noche dura Un poco más El grito de luna Sin duda Sin duda Que me muestras cara No le hace falta No le hace falta No le hace falta No le hace falta Un poco más Un poco más Un poco más Y así Y así Y así Y así Y así Y así Un poco más Viajar a tu lado Y así Y así Y así Y así Tan enamorado Y así 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 Mi acaradurave creer Un sueño difícil de creer ... Decime, señora Teresa Estábamos allí всегда No podía faltar los labios, hablábamos de todo y todo, y todo nos causaba risa con los costos. Y yo que no veía la voz, de tenerte en mis brazos y poderte decir, desde el primer momento en tu vez, y hace tiempo que descabas y a ti imaginabas ir. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, defino lo que siento con estas palabras. Te amo. Y de pronto nos odios y ves, y nos miramos picamente uno al otro. Te amo, tus manos entre las mías, tal vez nos volveremos a ver, mañana no sé si podré, que estás jugando. Te amo, me muero si no te vuelvo a ver, y tenerte en mis brazos y poderte decir. Te amo, desde el primer momento en tu vez, y hace tiempo que buscabas y a ti imaginabas ir. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, desde el primer momento en tu vez, y te vi. Y de pronto nos odios y te vuelvo a ver, mañana no sé si poderte decir, que estás jugando con estas palabras. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, que estás jugando con estas palabras. Te amo, te amo, a mí te amo. ¡Un beso para menos! ¡Bien! 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 Fuiste de aquí sin pensarlo. ¡Bien! 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 Fuiste de aquí sin pensarlo! ¡Bien! ¡Bien! Y dijiste que no me amabas más. ¡Bien! Te supliqué, quédate aquí, yo no sé qué haría sin ti, no creo soportarlo, te fuiste de aquí y todo ha acabado. Y llora mi alma en soledad, la vida me puso junto a ti, nunca pude predecir, te convertiría en tu pasado. Te fuiste de aquí, encontraste otra vida, te fuiste de aquí, enterraste la mía, y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor. Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos, borraste mis besos, me hiciste pedazos, y duele ver que le entregaste a otro el corazón. Te fuiste de aquí, todo es silencio, quedaron las huellas de nuestro amor, sueño que te abraza una vez más. Me despierto y ya, no estás, me estoy ahogando en el vacío, no. Te fuiste de aquí, encontraste otra vida, fuiste de aquí, enterraste la mía, y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor. Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos, borraste mis besos, me hiciste pedazos, y duele ver que le entregaste a otro el corazón. Y aún siento en el aire, me acaricia tu voz, me robaste la luna, el cielo y las estrellas. Te fuiste de aquí, te fuiste de aquí, encontraste otra vida, te fuiste de aquí, enterraste la mía. Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor, te fuiste de aquí, descubriste otros brazos. Borraste mis besos, borraste mis besos, me hiciste pedazos, y duele ver que le entregaste a otro el corazón. Oh no, le entregaste a otro el corazón. Yo te di mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril, te di mi calor, mi flor, te di mi dolor. Te di mi verdad, mi yo, te di lo que fui, te ofrecí la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón. Mis noches sin ti, mi vida y mi libertad, y un poco de amor, lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui, y tú. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidas de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris, y tú. Yo te di, la luz de mis ojos, mis horas, mi amor, lo poco que fui, y tú. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidas de lo que fui, y tú. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidas de lo que fui, y tú te vas, que seas feliz, te olvidas de lo que fui, y tú. Y tú te vas, que seas feliz, y tú te vas, que seas feliz, y tú te vas, que seas feliz, te olvidas de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. ¡Gracias! 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 Mira las cosas que tiene la vida Ayer sin ti yo me moría Y hoy soy yo quien dice adiós Y hoy soy yo quien dice adiós Dime, ¿y tú qué es lo que pretendías? Si vives entre fantasías Que sabes tú lo que es amor Que sabes tú lo que es amor El amor no siembra rencores El amor no te hace sufrir El amor no mata ilusiones Como me has matado tú a mí Cada uno tiene razones Si tú pides yo te las doy No me des más explicaciones Esto para mí no es amor Y el amor jamás de traición ¿Y tú qué me quieres decir? En tu vida hay otra persona Esto no es amor para mí Esto no es amor para mí Esto no es amor para mí El amor te habla de frente El amor no engaña así El amor no humilla a la gente Como me lo has hecho tú a mí Tú te desahogas conmigo Y la culpa fue de los dos Yo jamás te di un motivo Lo que yo te di fue amor Y el amor no inventa mentiras Tú me obligaste a mentir El amor no oculta otra vida Como la que tienes sin mí Y el amor jamás de traición Puede cometer un error En tu vida hay otra persona Esto para mí no es amor El amor que pido es sincero Como fue el amor que te di Lo que tú me das no lo quiero Esto no es amor para mí Oh no, oh no Esto no es amor para mí Oh no, oh no Esto no es amor para mí Oh no, oh no Esto no es amor para mí Oh no, oh no Esto no es amor para mí Oh no, oh no Esto no es amor para mí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No estoy perdido! ¡Gracias por ver el video! 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 perdido, en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu dester. El amor de mi vida. Sigue siendo tú. El amor de mi vida. 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 El amor de mi vida.